La soledad se hace carne en mi Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo hice un color azul Parecía un suspiro del cielo Esos rosas, que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mi Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecía un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras Y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón 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 Muchas gracias